Pasamos parte del siglo XIX, vamos a hacer un paneo bien rápido de los contenidos, chiquillos, hasta llegar a lo que nos correspondería. Así que, vamos a partir, chiquillos, haciendo un paneo súper rápido de estos contenidos, ¿ya? Lo que hablamos en la clase anterior, o sea, la semana pasada, ¿ya? De ahí pasamos a lo que fueron los factores de la independencia, recuerden que hay factores que vienen desde dentro de las colonias, otros que vienen desde fuera de las colonias, y hubo un hecho que hizo que todo esto explotara, que fue el entrenamiento de Fernando VII, ¿ya? También hablamos sobre, bueno, hay una imagen alusiva a este proceso, la división del imperio colonial a finales del siglo XVIII, y George Washington atravesando el Delaware, que es una de las imágenes más icónicas de la independencia de Estados Unidos. Yo les dije, chiquillos, que evidentemente Washington, esto no lo hizo en la vida real, esta es una imagen, en el fondo, para destacar su figura. Bien, el proceso de independencia, bien resumidito, las tres etapas, luego de patria vieja, reconquista, patria nueva, ¿ya? Que ahora ya tiene características, particulares, hechos que los van marcando, su principio y su final. Hablamos también un poquito sobre los desarrollos constitucionales, que son estos modelos de constitución que uno busca desarrollar. Y quedamos acá. Los gobiernos conservadores de Chile, chiquillos, recuerden que se llaman conservadores porque, en el fondo, estaban los miembros del partido conservador gobernando el país, ¿ya? Habían tres presidentes conservadores, José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt, ¿ya? Durante esta época, Chile construye y desarrolla una constitución política, que es la de 1833, que en teoría viene a dar estabilidad, entre comillas, chiquillos, a Chile como Estado. En serio, lo que establece son normas claras del juego, ¿ya? Cuáles van a ser las funciones de los tres poderes del Estado, cuáles van a ser los requisitos para ser parte de éste, qué significa ser ciudadano, qué tipo de Estado vamos a tener. Lo que sí, en términos generales, podemos decir o destacar es que Chile se establece como un Estado católico, es decir, un Estado confesional, y también que hay una figura autoritaria en el presidente. El presidente se le entregan grandes poderes, ¿ya? Eso en cuanto al elemento de la Constitución, a nivel económico, chiquillos, tenemos dos grandes ciclos agrícolas, el ciclo de la agricultura y el ciclo de la minería, ¿ya? En el caso de la agricultura... Profe, yo no estaba en esa clase que sale en la pantalla, ¿y eso lo puedo anotar? Sí, de hecho, chiquillos, hay que ver que ustedes vayan tomando notas. No obstante, estos apuntes también están disponibles en la página del colegio, www.sypt.cl, en el caso de que te quedes atrasada, ¿ya? Ya. Así que lo puedes descargar de ahí y después pasarlo a limpio, chiquillos, recuerden que tienen que tener un cuaderno para la asignatura. Si puedes copiarlo al mismo ritmo que yo, no hay ningún problema, pero yo voy a intentar no detenerme porque tengo que ir poniéndome al día con las semanas, ¿ya? Ya, ahora entonces usted lo va a cambiar, eso lo busco después, ¿o no? ¿Lo puedes buscar después? ¿Sí? O de hecho, tengo que explicarlo igual, así que lo que te recomiendo es que anoten lo más importante. Ya, ya. Igual le saco montallazo. Sí, bacán, maravilloso. Ya, gracias. Sí, de nada. Chiquillos, en cuanto a la agricultura, destacar que los mercados de California y Australia se convirtieron en mercados claves. ¿Por qué? Porque en esta época, chiquillos, ocurre lo que es la fiebre del oro. Y la fiebre del oro significa que, en el fondo, en grandes cantidades se producía o se obtenía oro en estos lugares y no se dedicaban a la producción agrícola, sino que todo lo compraban. Y eso Chile lo aprovecha para seguir exportando sus productos agrícolas, sobre todo el trigo. ¿Por qué el trigo? Porque el trigo es un alimento base. Hacés harina, hacés pan, y con eso te puede alimentar. ¿Ya? Pero además, encontramos minerales de plata, chiquillos. Esa riqueza que fue tan estiva durante la época colonial la encontramos en el siglo XIX. Se encontraron grandes yacimientos de plata en Caracobres, Tres Punta, extrañarcillos. ¿Ya? Es lo que vendría siendo región de Atacama, región de Coquimbo. ¿Ya? En esa zona. Por lo tanto, Chile encontró este recurso mineral que buscaron con tanto ahínco, con tanto esfuerzo en la época colonial, chiquillos. ¿Ok? A nivel social, comienzan a llegar migrantes, chiquillos. ¿Ya? Migrantes, en este caso, los más destacados fueron los alemanes. ¿Ya? Estos alemanes llegaron a Valdivia. De hecho, por eso en Valdivia las construcciones todavía mantienen este estilo alemán. Pueden encontrar gente quizás de piel más clara, con rasgos más cercanos al europeo. De hecho, la gastronomía de ellos, un ejemplo muy claro, en la zona del Kuchen, del Strudel, de la Mermelada, los crudos, la cerveza. De hecho, viene de ahí. De ahí y eso lo trajeron estos migrantes. ¿Ya? Y son un caso bastante interesante porque no vino cualquier alemán. Vinieron alemanes católicos. ¿Ya? Recuerden que los alemanes hacia el norte son protestantes. Por lo tanto, vinieron alemanes del sur, de la zona de Baviera, de Bavaria. De hecho, el alemán que uno se imagina, no sé, con este pantalón, con este vestimenta de panchor verde con tirante, tipo jardinera, con una camisa blanca y un gorrito, y con un jarrón de cerveza, es típico del alemán de Bavaria. Es un bador. ¿Ya? Ese alemán llegó acá. Bueno, y en Punta Arenas comenzamos a utilizar este espacio. ¿Ya? Punta Arenas comenzó a ser utilizado, porque recuerden que era una zona de muy difícil acceso, y primero se construyó un fuerte militar, el fuerte Bulnes, y de ahí comenzó a llegar gente a vivir en este sector para colonizarlo. Bueno, a finales del siglo XIX también, adelantándome un poquito, llegan croatas a estos años. Como también llegaron a Antofagasta, por eso es muy común encontrar Marinovich, Caletovic, Dragicevich, Papi, Tomicich, etc. Pero esos pueblos son de ascendencia croata. ¿Ya? Y tienen un dibujito que les muestra cómo eran estas faenas del oro en Australia o en California. ¿Ya? Está en blanco y negro, evidentemente, 1800, chiquillos. Pero en foto, en 4K. Así eran los campamentos de oro. Y teniendo estos campamentos a la base, comienza a construirse en toda la ciudad. Desde que se surgió California, y se surgió gran parte de lo que es Australia. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cómo terminaron estos gobiernos conservadores, chiquillos? Recuerden que el Partido Conservador había estado gobernando desde 1830. Y la década de 1850, 1851, gana el presidente Manuel Montt. Pero, Manuel Montt ya no se encuentra con un ambiente político, social, ideal para gobernar. De hecho, Montt enfrenta dos guerras civiles, 1851, 1859. Además de eso, en esta época, ocurre la cuestión del sacristán. Que genera un quiebre entre la relación iglesia-partido conservador, iglesia-estado. ¿Qué fue la cuestión del sacristán? En palabras muy simples, un sacristán, que es un funcionario de una iglesia, fue despedido por la iglesia. Ya no necesitamos tu servicio. Este sacristán, al encontrar injustificado su destino, recurre a la justicia. Interpone una acción judicial y gana, y se lo tiene que reponer en su cargo. La iglesia dice, no, 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 no. Yo me ciño por la justicia eclesiástica. Ese enfrentamiento, entre lo que vendría a ser el poder del Estado de Chile y el poder de la iglesia, genera esta crisis en el Partido Conservador, que va a permitir a la postre que gane los liberales. ¿Por qué? Porque el Partido Conservador se divide en dos. Los ultramontanos y los montbaristas. El ultramontano era aquel que defendía capa y espada a la autoridad de la iglesia y la encontraba por sobre el poder político. Y los montbaristas, vienen de Manuel Montt y Antonio Vara, presidente y ministro del Interior respectivamente, eran quienes defendían la autoridad del poder secular político por sobre el religioso. Esa división permite que aparezcan los liberales, que habían aparecido en la década de 1840, que estos tomen fuerza, y que logren vencer en las elecciones de 1861. O sea, la década de 1850 fue la década final de los conservadores, marcada por inestabilidades políticas y divisiones internas. Y el dibujito que está acá, lo que intenta demostrarte, es esta idea de cómo el poder religioso controla el poder político. Recuerden que hemos hablado en clases anteriores de la importancia que tiene la iglesia a nivel de la cohesión social, del control social, y por lo tanto, del poder que puede ejercer la población para decirle, vota por tal o cual candidato. Eso ocurre hasta el día de hoy, chiquillos. Hasta el día de hoy, en determinados cultos o credos religiosos, te dicen, vota por este candidato, porque este candidato va a defender nuestros intereses. Y te incitan a votar por él sin conocer realmente el programa, y tú votas obedientemente, porque te lo dijo el pastor, sin preocuparte de ver el programa. Eso te demuestra el poder que sigue teniendo la iglesia en la toma de decisiones políticas. Interesante tema. Pero que por tema de tiempo no podemos ver. Bueno, ahora, sobre los liberales, chiquillos. Aquí aparecen más presidentes, porque solamente José Joaquín Pérez gobernó 10 años. Después del gobierno de José Joaquín Pérez, no se pudo lograr esta reelección automática. Por lo tanto, Federico Razzoli, Aníbal Pinto, Domingo Santa María y José Manuel Balmaceda gobiernan aproximadamente 5 años. De hecho, de acá, por ejemplo, Aníbal Pinto, que da el nombre a la calle Pinto Chiquillos, que es la calle donde se encuentra el establecimiento al cual ustedes pertenecen, fue el presidente que comenzó la guerra del Pacífico. ¿Ya? Y en el caso de José Manuel Balmaceda, recuerden que con él terminan los gobiernos conservadores tras la guerra civil de 1891. Sobre los presidentes, chiquillos, o si ustedes conozcan quiénes fueron, la tienen porque saberse los de memoria, es necesario. En la economía, chiquillos, se continúan las políticas de los gobiernos conservadores, es decir, la agricultura y la minería. Igual. Pero aquí se agregaron más cosas. De hecho, podríamos también haber agregado el salitre, pero no lo agregamos porque lo vamos a hablar en la guerra del Pacífico. El carbón. El carbón, chiquillos, pasó a ser un mineral fundamental. Ojo, estoy diciendo mineral, porque aquí estamos hablando del carbón mineral, chiquillos. Del carbón que se extraía de mida del carbón. No el carbón que tú ocupas para el asado el fin de semana. Ese carbón que ocupas para el asado de la parrilla, por lo general, es de origen vegetal. Y tiene de otro proceso, completamente diferente. El carbón mineral se extraía, sobre todo, en la zona del lote y coronel. De hecho, los de coronel se convirtieron en ciudades muy importantes en la época, muy crecientes. Lo que se llama la economía pujante, que empuja en la economía. De hecho, Lota fue la primera ciudad que tuvo alumbrado público. Pero tiene un lado D. La minería del carbón era súper cruel, era súper cruda. Los niños comenzaron a trabajar a los ocho años en minería de carbón. Existía el concepto de camas calientes. Quizá a ustedes no les suene, pero la cama caliente era algo así. Yo vivía en una pieza, trabajaba en un turno de doce horas, de ocho de la mañana a ocho de la noche. ¿Ya? Yo llegaba a mi cuartucho, pero en ese mismo momento que yo llegaba, se iba viendo la persona que también dormía en esa cama, que tenía el turno contrario al mío. O sea, la cama nunca descansaba, nunca estaba fría, como queda una cama después que tú la haces, y te vas al colegio, o a trabajar, vuelves tu cama a temperatura ambiente, vas tirando heladita, más fría. Aquí no. Como constantemente había gente durmiendo en ella, se acuñó el concepto de cama caliente. Propio de esta época. De hecho, si leíste alguna vez Subterra, Subterra se basa en el contexto de esta época, de la minería del carbón en lota, de el trabajo infantil, de las muertes por explosiones, el canario que entraban con el canario a la mina de carbón, y si el canario se muriera, porque había gas de su, es cierto. Eso se debía principalmente porque ellos respiran mucho más rápido. Así que ignoraban mucho, mayor cantidad de gas tóxico en poco tiempo, con lo cual se se moría, era porque había gas en el ambiente, y peligro de explosión. O sea, esa realidad eran verídicas, chiquillos. Y también tenemos el caso de Valparaíso. Valparaíso es un caso muy interesante, chiquillos, desde ese punto de vista, porque Valparaíso se convirtió en un puerto de relevancia mundial. Fueron los mejores años de Valparaíso en su historia, cuando Valparaíso era el motor económico de Chile, donde llegaban migrantes ingleses, franceses, bueno, prusianos, alemanes, italianos, portugueses, yugolaos, y todos llegaban a trabajar en el comercio. ¿Por qué? Valparaíso, chiquillos, recuerden que es un puerto. En esta época, en 1860, 1900, no existía el canal de Panamá. El canal de Panamá, hoy en día, es el principal medio para traspasar del océano Pacífico Atlántico, o viceversa. Antes, tenías que cruzar el estrecho de Magallanes, o el paso de Drake, vas a dar la vuelta por el sur del continente sudamericano, y salir. Y es ahí donde Valparaíso toma importancia, porque se convierte en un puerto de reabastecimiento, importante, y también de llevar mercancías a otros lugares del mundo. Es por eso que las grandes firmas comerciales del mundo tenían sedes en Valparaíso. Eso trajo consigo, chiquillos, que Valparaíso creciera como ciudad. Los cerros se llenaran de construcciones, de oficinas comerciales, de hecho, las casas más bonitas que quedan, de este casco histórico, que es patrimonio de la humanidad, que está en el Cerro Alegre, en el Cerro Concepción, son de esta época. Muchas de ellas. Otro lugar que también tuvo mucha fuerza de inmigrante, o tuvo una fuerte llegada de inmigrante, mejor dicho, fue Playa Ancha, en la avenida Gran Bretaña, donde había construcciones de 1900. Eso significa que Valparaíso tomó una importancia mundial, súper, súper relevante para la economía chilena. De hecho, si ustedes viajan en metro, y pasan por Estación Barón, van a ver que hay como unos galpones gigantes, unos almacenes gigantes, que se ocupan de vez en cuando para algún evento, pero ya no se utilizan con su fin de almacenar productos, que demuestra que Valparaíso era un puerto que tenía una llegada importante. Podían estar acaparados de productos que tenían que ocuparse para el reabastecimiento de las embarcaciones, porque no existía tampoco el avión, por lo tanto, para mover productos o mercancías a grandes distancias, la única forma era el barco. ¿No? Reteremos por qué Valparaíso era tan importante. Además, podríamos agregar acá como un tercer inciso el tema del salitre, pero eso lo vamos a ver cuando estemos hablando de Guerra del Pacífico. A nivel político, chiquillos, ocurre una serie de cambios en la Constitución que buscan ir disminuyendo la autoridad del presidente, porque el presidente prácticamente con la Constitución de 1833 tenía las atribuciones de un dictador, pero con el título de presidente. Se establecen algunas normas, algunas medidas, hay reformas del sistema electoral, quitándole poder a los municipios, que les permitía esto, a los municipios quizás regalar elecciones. De hecho, en esta época, el cohecho, que es la compra de votos, ¿ya? Era una práctica común. Y ojo, no se compraba con plata, quizás te decía, vota por mí y te regalo un par de zapatos. Compra por mí, vota por mí y te regalo una vaca. Y la gente votaba con esa intención porque necesitaba esos productos, esos enseres, ¿ya? Además, podíamos cambiar las zonas de los votos, podíamos hacer que las personas votaran seis veces, quizás, votaba en una, en la mesa, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y yo tallo, o sea, hacía seis votos, ¿sí? Se cambió todo esto para empezar a normarse y acercarse más a la realidad actual, con un registro civil, con una institución que se preocupa de llevar a cabo el proceso de elecciones en forma transparente, ¿ya? Donde se le impide votar más de una vez, donde el voto es secreto, ¿ya? No como antes, que quizás yo votaba a plena, en un espacio abierto, no estaba la urna y todos miraban si marqué por Juanito o por Pedrito. Se disminuyeron los requisitos para ser ciudadano y tener derecho a voto, se eliminó, por ejemplo, el saberle describir, ¿ya? En esta época existía diferencia de edad si estaba soltero o casado, 21 años casado, 25 solteros, por ejemplo, solamente votaban los varones, ¿ya? Creo que también se quitó el requisito de tener una propiedad, o sea, tener una casa, una parcela, ¿ya? Pero quizás lo más destacable chiquillo y por lo que uno más lo recuerda son por las leyes laicas, las leyes laicas son tres chiquillos, ¿ya? en este caso, las que nosotros vamos a conocer o las que nosotros conocemos son el registro civil, el matrimonio civil y los cementerios laicos. El cementerio laico, chiquillos, imagínenselo que antes de esto no existían cementerios que no fueran para católicos, o sea, todos los cementerios eran para católicos, ¿por qué? Porque estaban bajo el control de las parroquias, catedral, iglesia, como le quieran llamar. Por lo tanto, solamente ellos podían enterrar a gente que profesara esa religión. Claro, yo en la época del gobierno de Higgins había dejado patios o sectores para disidentes. ¿Qué significa eso? Para gente que no fuera de mi religión, yo le dejaba un pequeño espacio para que, mira, allá en ese lugar, búscate un espacio, hay un espacio chiquito y ahí metí al finaito, al fallecido. Ahora no. Con la creación del ósea material laico chiquillo lo que se logra es que todas las personas tengan igual acceso a una sepultura y también por lo tanto se le comienza a quitar el poder o la atribución de esto a la iglesia y también los registros de las muertes porque ahora hay una institución que va a registrar los nacimientos, los matrimonios y las muertes que es el registro civil. De hecho, cuando tú naces probablemente tu padre o algún familiar directo tuyo corrió a la función al registro civil que hay dentro del hospital y te inscribió y te inscribieron con tu nombre. Esos chiquillos eso es un cambio fundamental porque antes los registros de los nacimientos estaban en las parroquias por lo tanto quien tenía esa información clave de si la población estaba creciendo o disminuyendo eran las iglesias y si ellas querían lo entregaban y si no lo querían no lo entregaban. Ahora no. Ahora hay una institución donde tú estás registrado por eso tú tienes un rol único nacional un RUN no un RUN porque el RUN es tributario en el fondo si tú no tienes una empresa no tienes RUN tú tienes RUN RUN rol único nacional que es que es 20 millones bla 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 en el caso 16 millones tanto 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 millón tanto y así en el fondo se lleva un registro de todos aquellos que nacen también de todos aquellos que mueren cuando una persona fallece queda registrado va a la redundancia en el registro de seguir la causa de muerte causa natural accidente no sé de hecho cuando yo lo recuerdo porque estaba ahí cuando los carabineros inscribieron el fallecimiento de mi abuelo paterno muchos años para los nueve años ya yo estaba ahí y ellos se inscriben como causa de muerte en el caso de muerte natural porque fue por una enfermedad ya esos chiquillos que quizás suena como tal y ahí qué importancia tiene es súper importante el saber cuánta población tengo cuánta nace cuánta muere me permite saber estoy haciendo las cosas bien estoy haciendo mal estamos aplicando bien una política de natalidad o la estamos aplicando mal nos estamos preocupando de nuestros adultos mayores cuáles son las causas de muerte más comunes ah entonces quizás tenemos que mejorar nuestra política de salud en la tercera edad etcétera 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 surgen de estos datos y la tercera y última tiene que ver con el matrimonio civil antes de esta ley el único matrimonio que existía en Chile era el matrimonio por la iglesia y eso era el que tenía validez para todo en el mundo tú decías si te has soltero casado según si te habías casado en la iglesia tras la ley del registro civil para Chile solamente va a ser válido el matrimonio por el civil se hizo el registro civil con testigos donde se le entrega en la actualidad una libreta que dice fulana de tal con fulano de tal se contrajeron matrimonio tal día tal hora y esto fue visto por el juez tanto del registro civil porque esto se hace con un ministro de fe que es un funcionario del registro civil quien dirige la ceremonia y hay testigos ¿y por qué están los testigos? por una razón súper simple para que no te vayan a obligar a casarte así como en las películas donde al novio lo tienen con una pistola apuntada en la espalda para que diga si acepto no no corre ¿ya? además para atestiguar de que el vínculo sea real de que lo hayan visto que en el fondo sean una pareja porque también hay algo que se llama mucho chiquillo y que se sigue dando en algunos lugares o se dio en algún tiempo que era casarte por uno o dos días con una mujer o una persona obtener la nacionalidad de ese país y luego separar para evitar todo eso registro civil de hecho por eso tú te puedes en la ley del divorcio por ejemplo que se tramitó en Chile que fue causó tanto revuelo comienzo de los 2000 era en el fondo el divorcio por el civil o lo que se llama la nulidad ¿ok? te casaste vivieron años juntos y después con el tiempo se dieron cuenta que ya la cuestión no funcionaba o no daba para más se separaron y se separaron también civil y que resalentemente queríamos darle fin a este contrato porque recuerden chiquillos que el matrimonio puede ser nomás que un contrato es un acuerdo entre las partes y dicen queremos compartir nuestra vida y bla 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 nos casamos por tal régimen porque recuerden que también hay regímenes de casamiento hay uno que es con separación de bienes uno con cada uno por su lado ya que se llama partición de ganancias perdón separación de bienes cada uno por su lado partición de ganancias cuando se casan en conjunto pero si se quieren separar la ganancia se sigue bien entre los dos en parte igual y el tercero que es el menos común en la actualidad pero que era el más común en el pasado era que en el fondo la mujer se diera todos sus bienes a nombre del marido que eso existe sobre todo en mujeres te digo que tienen 50 60 años en esta época donde el machismo era más campante más rampante se podía dar esa situación en el que por ejemplo ustedes chiquillas si se casaran con un tipo pensando en un matrimonio civil tradicional entre comillas optaban por este régimen en el fondo todo trámite legal o de herencia tenía que en el fondo firmar su esposo ojo solamente se daba de hombre o mujer no podía ser que yo como hombre aceptara que mi mujer tomara las decisiones por ley eso no se podía dar y creo que no se da por ley pero para que se hagan una idea bien eso en cuanto a los gobiernos liberales ahora guerra del pacífico el conflicto más regeregón trablado de este país la guerra del pacífico es chiquilla aproximadamente dura entre 1879 a 1884 en un nivel militar de hecho el tratado de vayanistad entre Chile y Perú y Chile y Bolivia en 1904 el tratado de entre Chile y Perú se termina de firmar en 1929 cuando Chile se devuelve Tacna ¿ya? o sea esa es la fecha del conflicto armado en sí de la guerra en sí ¿cuáles fueron las causas chiquilla? a ver dice un aumento de impuesto a la extracción de salitre en territorio boliviano ya vamos a partir de acá tienen que entender algo las fronteras en esta época no eran claras ¿ya? donde comenzaba donde terminaba un país no era del todo claro porque porque mientras estuvimos bajo dominio español eso no era relevante porque éramos parte de España o del imperio español ¿ya? el punto fue que nunca nos pusimos de acuerdo durante el siglo 19 en Chile y Bolivia reclamaban una zona que es Antofagasta y un poquitito Calama porque no sabíamos realmente dónde comenzaba y dónde terminaba el otro país así que esa franca generalmente lo hacía a uso Bolivia y por mucho tiempo fue considerado territorio boliviano ¿por qué? porque a Chile no le afectaba porque Chile de otra forma podía mantenerse extrayendo el salitre que era un mineral importante ¿ya? ¿pero qué fue lo que pasó? Chile firmó un acuerdo con Bolivia le dice ok Bolivia ¿puedo seguir extrayendo el salitre de tu territorio y te pago los impuestos? Bolivia vos dale compadre pero ojo no me podía subir los impuestos en 25 años tranqui tranqui si no hay problema bolivia de un momento a otro subir los impuestos se dice la razón boliviana que ellos exponen es que hubo un terremoto se necesitaban más recursos para reconstruir el país y tenían que echar mano de en el fondo cobrar impuestos Chile dice pero 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 espérate un poquito pues compadre pero 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 espérate un poquito ¿cómo es eso? ¿aquí qué dice? ah 25 años sin subir los impuestos pero Chile no 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 nada cumple Bolivia en el intertanto había firmado un acuerdo defensivo con Perú como Perú tú cachai Chile no es de fiar así que si me declara la guerra o me meto en pelea con él ¿tú te metí? Perú le dice ya po no es problema intentaron invitar a Argentina Argentina dijo no 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 estoy para esta no estoy para este jaleo compadre tengo un problema más importante no listo Perú quedó con una alianza con Bolivia Chile no tenía ni idea cuando llega el año 1879 Bolivia expropia las empresas chilenas salitinas que estaban en el sector boliviano y las va a rematar para así pagarse las deudas Chile ¿qué fue lo que hizo? hizo un desembarco en Antofagasta y en el fondo tomó la ciudad de Antofagasta Antofagasta evidentemente no puso resistencia porque gran parte de la población era chilena así que prácticamente era el territorio de Chile ese espacio esto evidentemente es visto como una afrenta por parte de Bolivia comienzan las hostilidades un poquito más adelante en el mes de abril y en ese momento Chile se entera que Bolivia y Perú tenían un pacto defensivo una alianza Chile dice ok también está ahí metido Perú acá listo la guerra a los dos y Chile le declara la guerra a Bolivia y a Perú y comienza la guerra del Pacífico como tal esta guerra chiquillo tuvo varias fases la fase marítima la fase de Antofagasta Tarapacá Tacna y Arica la campaña de Lima y la campaña de la Sierra o que los bolivianos o lo que los peruanos llaman la campaña de la Breña que en el fondo son en las montañas ¿qué es lo importante acá? Chile logra la superioridad naval ¿no? porque logra inutilizar al principal barco peruano que era la Independencia y en octubre de 1879 toma el Huáscar en el combate a Angamo y Chile logra el control del mar lo cual significaba el control de los suministros para que iban a llegar a Perú Chile gran parte de esta batalla las ganó a nivel terrestre también ¿por qué? porque tenía una superioridad militar en cuanto a la uniformidad de su ejército ¿en qué me refiero? todo el ejército chileno ocupaba las mismas armas por lo tanto tenían las mismas municiones en el caso de Perú y Bolivia cada uno tenía armas diferentes inclusive dentro del mismo país por lo tanto no había una cadena de suministros tan eficiente ¿en qué? Chile no tuvo una inestabilidad política de hecho el cambio de mando entre Aníbal Pinzo y Domingo Santa María ocurre normalmente en cuanto a Perú y a Bolivia tuvieron golpes de Estado Perú tuvo cuatro presidentes unos arrancaron con plata otros habían estado exiliados en Chile y eran amigos de los chilenos o sea un enredo más o menos tenían nuestros hermanos peruanos y en el caso de Bolivia Bolivia después de la campaña de Tecna Yarica deja de combatir Chiquillo porque dijo esto no pinta bien y dice que me retiro y se retiro y dejó a Perú a Perú peleando sol Chile en 1881 logra tomar la capital de Perú Lima ¿ya? ella la guerra prácticamente terminó como tal de hecho siguió la campaña de la sierra ¿ya? que era una campaña de guerrilla donde los chilenos también se cansaron de ir a la cordillera a pelear con los montoneros peruanos pero ya la guerra estaba decidida de hecho hubo muchos intentos antes hubo mejor muchos intentos antes de terminar la guerra por parte de potencias internacionales ¿ya? pero el problema era que Perú ni Bolivia aceptaban las condiciones de Chile que era en el fondo obtener lo que Chile obtuvo tanto Fagasta Tarapacayarica ¿ya? finalmente en 1884 se firma la paz ¿ya? y Chile obtiene una serie de beneficios ¿ya? Chile crece territorialmente o sea todo esto que está cachurado lo que se ve en este embarcado en negro es lo que Chile obtuvo de la guerra Antofagasta Iquique Pizagua Arigo o sea las obstrucciones de Tarapacá y la región de Antofagasta bueno lo que hoy en día sería Arica, Parinacota Tarapacá y Antofagasta ¿ya? eso obtiene Chile ¿por qué era importante ese trozo de tierra? existían grandes riquezas minerales de salite el salite en la época Chiquillo era considerado el oro blanco ¿por qué? porque era un producto muy codiciado por sus propiedades de hecho tenía propiedades para ser un buen fertilizante de plantas ¿ya? y también por ser utilizado para confeccionar pólvora ¿ya? y la pólvora sirve para hacer municiones armas para la industria de la guerra es por esos chiquillos que las grandes potencias europeas de la época como Gran Bretaña Alemania Estados Unidos estaban tan interesados en el salir porque era una forma de poder conseguir pólvora y así mantener funcionando su industria militar y en esta época en Europa se vivía una época de paz armada con una fuerte carrera armamentista o sea mientras más armas y municiones tuviera mejor y eso nos venía de perillas porque nos daba más rica entonces tenemos Chile gana territorio Chile obtiene recursos minerales estratégicos y hasta el día de hoy porque en esa zona hay gran minería de cobre o sea puede ganar ganar en el tiempo pero también hay una consecuencia de carácter social o demográfico chiquillos que tiene que ver con un movimiento de población si en ese sector yo tengo grandes riquezas minerales necesito mano de obra para trabajar no se trabaja por obra de magia así que la gente que vivía en la zona central en la zona sur de Chile sobre todo en los sectores más humildes buscaron una nueva oportunidad en ese mundo les voy a decir que no salió para nada bien la jugada chiquillos porque el mundo de la salidera era tan o más terrible que el mundo del carbón se pagaba con fichas estaba el sistema de las capas calientes se trabajaba 12-14 horas por día los 7 días de la semana sin descanso el sistema de fichas era sumamente usurero en la época tenía que pagar mucho por un producto sumamente básico al estar en el medio de la pampa del desierto era prácticamente imposible salirse con la suya e irse porque probablemente ibas a terminar muriendo en el desierto al estar también en el medio de la nada era muy difícil fiscalizar que todos tuviesen normas por lo tanto los dueños de las salideras hacían lo que querían entonces obtuvimos riqueza sí pero evidentemente pagamos un precio bastante alto ahora los cambios territoriales chiquitas ¿qué cambios territoriales vivió este querido y hermoso país? Obviamente territorios que se ganaron y otros que se perdieron los que se ganaron se ganaron en forma violenta o en forma pacífica y la principal pérdida territorial fue en forma pacífica vamos a partir con lo malo vamos a partir por la derecha con lo que se perdió Chile en el contexto de la guerra del pacífico durante esa época llega a un acuerdo con la Argentina para ceder gran parte de la Patagonia mejor dicho renunciar a la reclamación o la reivindicación que tenía Chile sobre la Patagonia vuelvo a lo que hablaba hace unos cuantos minutos atrás la la frontera no era en clara entre los países en este caso Chile y Argentina tampoco eran la excepción del río 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 al sur y del río negro en Argentina hacia el sur el tema no era claro de quién es este territorio que está abajo donde estaban los mapuches hacia el sur es chileno es argentino es de nadie ¿a qué acuerdo llegaron? ocuparon como referencia la cordillera de los Andes o el límite que éste generó y dijeron que lo que estaba hacia el este quedaba para territorio argentino y lo que quedaba hacia el oeste para territorio chileno así fue como Chile se convirtió en un fideo siendo cariño y Argentina obtuvo ese gran espacio de territorio usted me podrá decir pero profe ¿por qué se teníamos tanta tierra así? estábamos en época de guerra del pacífico chiquillo por lo tanto no era tan fácil ir a guerra con Argentina al mismo tiempo o sea tener guerra en tres frentes contra tres países no era algo fácil así que Chile optó por la solución diplomática además que en esa época no se conocía el potencial que tenía este territorio me explico aquí viene el mito de Darwin chiquillos probablemente más algunos de ustedes lo habrán escuchado de que Darwin dijo que la Patagonia no valía para nada por lo tanto no tenía valor bien y Chile dijo ok Darwin es una inminencia pues ¿cómo vamos a desconfiar de él? así que hagámosle caso a Charles Darwin Chile excede a la Patagonia a los tiempos después de las décadas más adelante se descubre que en la Patagonia habían reservas de petróleo reservas de petróleo que hacen que en Argentina hasta el día de hoy el petróleo no sea tan costoso sea barato y sobre todo grandes reservas de gas y de hecho chiquillos nosotros hoy en día dependemos del gas natural que nos vende Argentina entre otros o sea si Argentina quiere cierra la llave de paso y nos deja sin gas en la época no se salía así que no podemos juzgar a nuestra clase dirigente por tomar esa decisión pero así fue más o menos como ocurrió este proceso por eso digo que no se perdió sino que se renuncia a la reclamación al derecho de reclamar por este riesgo ahora bien ¿qué obtuvimos en forma pacífica? todo lo que es la zona de Punta Arena se fue colonizando en forma pacífica en un primer momento este poblamiento que yo te hablaba en los gobiernos conservadores a finales del siglo XIX o sea a finales de los 1800 esto cambia sobre todo cuando en la zona de Punta Arena y alrededores se intenta imponer la ganadería de la oveja de hecho todavía en el sur de Chile de la Patagonia hay un fuerte desarrollo de la industria de la lana ¿ya? y la lana se obtiene de la oveja por lo tanto necesitábamos esas tierras para que las ovejitas pastaran tierras que muchas veces ocupaban los indígenas los cahuéscar los cahuéscar los celdam los yaganes que fueron los pueblos que se ubicaron en el extremo sur de Chile y estos pueblos fueron sistemáticamente aniquilados por los colonos sobre todo en esta época finales del siglo XIX donde llegó una fuerte colonización croata ¿ya? y estos croatas arrasaron con los indígenas y eso lleva a que hoy en día prácticamente no quede gente descendiente no quede ninguno de ellos puro y queden descendientes directos mestizos ya por eso el lenguaje las tradiciones se fueron perdiendo de estos pueblos para que se hagan una idea muchos de estos pueblos fueron utilizados en zoológicos humanos como un zoológico al que tú alguna vez fuiste donde estaba el oso el león el tigre el hipopótamo el rinoceronte en Europa habían zoológicos con personas eran el entretenimiento de la gente europea los llevaban y los mostraban cual fenómeno de circo chile porque vivían a usanza de su época o de su cultura mejor dicho no vivían con las con las vestimentas ni hablaban el lenguaje ni utilizaban la religión que habían impuesto los occidentales los europeos sino que a su usanza tradicional y por eso eran vistos como bichos raros y eran expuestos en zoológicos de hecho hay historiadores que son dedicados a ir documentando qué fue de esa gente de esos nativos que fueron llevados como animales de exhibición a Europa a ser cositinerantes bien pero el que sí fue pacífico en su totalidad fue Isla de Pascua chiquillos Isla de Pascua Rapanui si le quieren llamar es una islita que está en el límite entre lo que es Oceanía y América de hecho se le considera el territorio oceánico más oriental o sea más cercano hacia el este y es por eso que Chile dice que tiene posiciones en Oceanía por Isla de Pascua esta Isla de Pascua pasó hacia el territorio chileno en el año 1888 ¿por qué? los pascuenses los Rapanui sufrían con los constantes ataques del Perú quienes iban capturaban gente se llevaban a la gente a trabajar en las minas de salitre o en su defecto en las guaneras que eran islas que tenían guano y si quieres saber lo que es el guano el guano es deposiciones de animal excremento de animal que se utiliza como fertilizante las islas guaneras chiquillos eran donde se habían juntado gran cantidad de excrementos de aves así de crudo excrementos de aves que se utilizaba como fertilizante y tal cantidad se había juntado en las islas que en el fondo se transportaban en barcos y se necesitaban manos de obra para sacar extraer este guano y ser llevado al continente y de hecho era muy costoso chiquillos sin creer que el excremento de un animal iba a costar tan caro pero es verdad bien esas fueron las adquisiciones territoriales en forma pacífica vamos a ver las que no fueron tan pacíficas bueno Chiloé chiquillo en 1827 logra expulsar a los españoles de hecho era la última posesión española el territorio fue Chile ¿no? ¿o qué es Chile? fue Chiloé esta isla en el sur de Chile fueron expulsados y traen unos cuantos conflictos unas batallitas por ahí por allá y se lograron expulsar a los españoles de Chiloé y así oficialmente podríamos decir que todo lo que es la América continental ya estaba independizada la única posesión que le quedaba a España en América era la isla de Cuba luego tenemos también en forma violenta todo lo que se obtuvo de la guerra del pacífico Chiquillo la que hablamos tanto para acá hasta aquí y Tarapacá Arica todo ese sector que tiene una fuerte influencia en la minería ¿ya? y además tenemos la pacificación de la Araucanía pacificación entre comillas por Chiquillo no fue realmente una acción pacífica que desarrolló el estado de Chile contra los pueblos mapuches por el contrario fue una acción violenta sistemática con asesinatos con abusos a las personas y fueron expulsando y replegando a la población mapuche hacia la cordillera para ocupar toda esta tierra fértil que quedaba en los valles para la producción agrícola y para la llegada de colonos alemanes es en este punto Chiquillo donde está y donde surge todo el conflicto que existe en el día de hoy con en la Araucanía entre el pueblo mapuche y el estado chileno ¿por qué? porque esto fue una forma violenta si ellos fueron en el fondo los obligaron a dejar sus territorios ancestrales que para ellos no tienen solamente una finalidad para vivir sino que también tienen una finalidad religiosa ceremonial los obligaron a desplazarse y ahí establecer en el fondo plantaciones cultivos agrícolas asentamientos urbanos ¿no? eso fue lo que molestó y es por eso que hasta el día de hoy sigue luchando y reclamando por sus derechos esto hoy en día evidentemente corresponde a lo que es la región de la Araucanía la región de los ríos y la región de los lagos o sea desde Temú desde el tiro vio vio hacia abajo hasta lo que es Portomón en términos generales y todo eso sigue siendo una zona de conflicto ¿ya? y por último pero no menos importante vamos a llegar a la guerra civil de mil ochocientos noventa y este conflicto a ver vamos a partir con una aclaración guerra civil se le llama a todo conflicto interno a todo conflicto que ocurre dentro del país ¿ya? conflicto que en este caso enfrentó al Congreso y al Presidente de la República ¿por qué se enfrentaron? el Congreso quería que el Presidente actuara a la pinta de ello o sea si el Congreso decía UPA el Presidente tenía que decir Chalupa pero el Presidente Balmaceda no era tan condescendiente con la clase política sino que Balmaceda quería ser tan bien importante Balmaceda quería transformar al país lo quería convertir en una potencia industrial que Chile dejara de depender de otros mercados que dejara de ser un país centrado en la agricultura esto molestaba al Congreso a la ley de este país porque ellos tenían sus intereses económicos y en el fondo que llegase a un Presidente y quisiera cambiar toda la baraja de Neyter les molestaba así que empezaron a hacer medidas de presión siendo la más clara de ellas es que no le quisieron aprobar el presupuesto de 1891 o sea para 1891 Balmaceda dijo ok no me lo quieres aprobar ocupen el año pasado y él hizo el bypass y nos dijo Maní eso llevó a que el Congreso tildara a Balmaceda de dictatorial o de tiránico porque en el fondo estaba regrediendo y pasando a llevar a un poder del Estado lo cual tiene razón Balmaceda ¿qué hizo? clausuró el Congreso dijo ¿me van a seguir hinchando? lo cierro y se acabó el tema ese fue ya el punto de no retorno cuando ya comenzamos con las hostilidades como tal cada bando sea congresista o balmacedista estuvo apoyado por alguna de las fuerzas armadas el bando congresista estuvo apoyado por la armada y el bando balmacedista estuvo apoyado por el ejército oiga cada fuerza armada está al lado de cada actor va a ser un enfrentamiento parejo hay un elemento chiquillo que es de mucha importancia en esta época era fundamental el control del mar para el abastecimiento la armada bloqueaba toda aquella embarcación todo aquel pedido que viniese a Chile y que pudiesen suponer que iba a favor de Balmaceda por lo tanto tenían el poder de estar reabasteciéndose constantemente cosa que el ejército no tenía o sea estaba en una desventaja gigantesca eso fue lo que llevó finalmente a que tras las batallas de Concon y Plasilla el bando balmacedista pierda ganen los congresistas de hecho poco tiempo antes Balmaceda ya se había retirado a lo que es Buenos Aires y esto habían perdido ya Balmaceda pierde Balmaceda se exile en Argentina y cuando se entera del final de la guerra civil Balmaceda termina suicidándose en Buenos Aires el congreso se impone ya y de esa forma chiquillos se acaba la guerra civil y se acaba la época parlamentaria en Chile y comenzará en Chile una época del parlamentarismo donde el congreso va a tener la autoridad por sobre la figura del presidente ya y con eso hemos terminado lo que tiene que ver el siglo XIX chileno alguien tiene alguna duda alguna consulta chiquillos antes de pasar a la guía nadie tiene alguna duda chiquillos nadie tiene alguna consulta voy a mirar el chat chiquillos antes de continuar ninguna ninguna chiquillos chiquillos bien ok chiquillos ahora vamos a pasar a lo que es la guía aquí está la síntesis más o menos de lo que vimos los temas la guía chiquillos y vamos a ir explicando brevemente cada una de ellas perdón ahí atrás cada una de ellas para que ustedes se hagan una idea de cómo se habría respondido y cuando yo llegue a la pregunta esencial nos vamos a detener ahí y vamos a dejarle el timpito para que ustedes la puedan revisar la puedan copiar en el tiempo que yo les saque el pantalla yo se las mando a ustedes y ustedes la puedan contestar bien ahora la pregunta una es explique los factores internos y externos del proceso de independencia recuerden que los factores internos son aquellos que ocurren dentro del contexto de las colonias y los externos son aquellos que ocurren fuera del contexto de las colonias así que recuerden siempre ese esquema gigante ese cuadro gigante que aparecía en la primera diapositiva de contenido que era un cuadro gigante ese lo comen como referencia para estudiar o revisar factores internos factores externos luego en la se ha preguntado es completo el cuadro indicando las tres fases que se marcan qué pasó en la patria vieja qué pasó en la reconquista qué pasó en la patria nueva entonces recuerden patria vieja época de juntas de gobierno primeros símbolos patria termina con el desastre de Arrancagua reconquista o restauración monárquica ahí te recuerden persecución y represión contra los enemigos de la corona de España en Argentina se está formando el ejército libertador ese cruza los andes este ejército cruza los andes perdón y tenemos la batalla de Maipú y Chacabuco con lo que se da fin a la patria vieja para la reconquista y la patria nueva es el gobierno de Bernardo Higgins que recuerden que Higgins tiene luces y sombras Tiquillo donde el tipo hizo muchas cosas fundó cuando hace la Alameda fundó la Biblioteca Nacional el Instituto Nacional creó la primera escuadra nacional para ir a liberar al Perú y pero también tuvo cosas malas como mandar a matar a los hermanos Carrera mandar a matar a Manuel Rodríguez y al final recuerden que Higgins termina dejando el poder termina abdicando ¿no? para eso recuerden que después venían después del el esquema grande que hay este cuadro grande venían una diapositiva que tenía como tres flechitas horizontales que iban así y van de izquierda a derecha eso te mostraba lo que era Patria Vieja Reconquista Patria Nueva ¿ya? luego la pregunta te dice ¿por qué fracasaron los ensayos constitucionales durante la década de 1820? acá chiquillos recuerden que los ensayos constitucionales son modelos de constitución que intenta aplicar a un país en este caso fueron tres el moralista el federal y el liberal y recuerden que fracasan principalmente porque la élite la clase gobernante la clase dominante del país nunca se puso de acuerdo en qué modelo de país querían y al no ponerse de acuerdo iban en el fondo entorpeciendo cada intento de instalar una constitución o sea si el conservador intentaba poner una constitución el liberal iba y se la aportillaba de tal forma que lo obligaban a cambiarla y así en el fondo esta división fue lo que generó que fracasaron y que se terminara con una guerra civil en finales de la década de 1820 comienzos de la década de 1830 luego teníamos tres preguntas brevemente más por ejemplo qué actividades económicas destacan durante los gobiernos conservadores la agricultura y la minería la minería de plata en chañarcillo tres puntas caracoles y el trigo en australia en california en las cinco cuáles son las tres leyes laicas matrimonio civil registro civil cementerio laico las consecuencias de la guerra del pacífico chile gana territorio chile obtiene recursos minerales y hay un movimiento de población de el centro y el sur del país hacia el norte ahora bien la pregunta esencial chiquillo está acá vamos a agrandar un poquito esta pregunta recuerden que es la que tienen que copiar en su cuaderno y ustedes enviarme por whatsapp al menos todavía así que lo que voy a hacer chiquillo es sacarle una foto a esto esta pregunta copienla chiquillos y ustedes después la tienen que ir desarrollando dice ¿qué elementos caracterizaron el fin de los gobiernos conservadores? recuerden que en el caso del fin de los gobiernos conservadores hay dos elementos primero tiene que ver con la inestabilidad política que se vive recuerden que es una época de guerras civiles hay dos guerras civiles que te digo suma también que dentro del partido conservador hay una crisis debido a el conflicto en la cuestión del sacristán cuando se dividen en ultramontanos y mombaristas y esa división permite que el partido liberal que estaba surgiendo pueda en el fondo hacerse con el poder en las elecciones de 1861 ¿ya? chiquillos recuerden que no hay una fecha digamos obligatoria que yo diga tienes de aquí a mañana pero sí ojalá lo antes posible chiquillos hacer llegar las preguntas esenciales no las dejen estar todas para última hora ojalá a todos reventar chiquillos sea de una semana a otra ¿ya? entendiendo que tienen también cosas que hacer en su vida personal pero intenten hacerlas de una semana a otra no las dejen estar mucho tiempo no se dejen esperar y no esperen chiquillos que nosotros estemos exigiéndole que manden las preguntas ¿ya? sigue eso eso en cuanto a materia de hoy día chiquillos ¿alguna duda? ¿alguna consulta? ¿alguna pregunta? todo claro profesor ya muchas gracias chiquillos antes de irme que quedan como tres minutitos dos minutitos y algo hacer algunos recordatorios primero gracias por conectarse chiquillos ojalá puedan motivar a sus compañeros que no se han conectado a que se conecten a las clases recuerden chiquillos que esto no va a ser igual igual al año pasado la asistencia va a correr de hecho el profesor toma asistencia cuando ustedes se conecten en la primera hora y esa asistencia llega a inspectoría y nosotros sabemos quienes se están conectando y quienes no y recuerden que es importante chiquillos es súper importante también para su proceso porque de ella no es que lleguemos después no sé cuando volvamos a modalidad no sé mixta o volvamos a lo que es presencialidad total tienen que estar acostumbrados chiquillos mantenerse conectándose a las clases yo agradezco y probablemente ser los mismos que se han conectado siempre pero ojalá ustedes puedan invitar a sus compañeros recuerdenle eso que en el fondo de la asistencia va a contar y también es considerado profesor ¿sabes qué? yo su número no me sale en whatsapp para poderle mandar las tareas yo acabo de yo acabo de mandar la foto de la pregunta esencial en el grupo del curso ya gracias ahí ese numerito que aparece es el mío ya igual cualquier cosa si no me escribe al profe víctor o algo y te da el número mío ya ya gracias ya ok que más chiquillos bueno recordarle eso recordarle que las preguntas esenciales chiquillos porfa ya háganlas lo más pronto posible y háganla llegar quizás nosotros nos vamos a demorar un par de días en revisarla entendiendo que tenemos más cursos tenemos otras cosas que hacer sobre todo ahora que estamos aquí en esta modalidad que a veces los tiempos se distorsionan un poquito porque termino de clase y empiezan a ordenar algunos profe hacer el aseo hacer el almuerzo no sé chiquillos paciencia ya así como nosotros le tenemos a ustedes ustedes tenganlo a nosotros eso chiquillos porfa y dejarle ese mensaje de que inviten a sus compañeros a conectarse agradecido que se conecten eso no sé si Víctor o Erick que estaba ahí tiene algo que decir algo que se no sé a sus compañeros